La confianza de una de las empleadas de un establecimiento comercial de la calle del Dulce Nombre la dejó sin su teléfono móvil. La víctima de hurto relata los momentos cuando atendía a las dos mujeres que ingresaron a pedir un objeto. Lo que no pensó era que una de ellas venía por su celular. Se siguieron derecho para allá al fondo, nosotros le dijimos a la orden, porque casi me dañan un arreglo que estamos haciendo. Y ella me dijo, ¿cuánto vale este cernidor? Yo le dije, vale 7 mil. Entonces dijo ella, no, no sirve, como muy pequeño. Se salieron, se quedaron ahí al frente mío, me volvieron a preguntar, ¿pero no hay metálico? Yo le dije, sí, claro, sí, siga, venga conmigo. Y siguieron conmigo las dos, una se quedó allá y la otra sí siguió conmigo. La que siguió ahí conmigo, yo la seguí, le mostré el cernidor, dijo, ay no, muy pequeño. Entonces me monté a llevarlo, yo no me di cuenta que la otra se quedó acá. En ese momentico ella cogió el celular, como estaba aquí tapado, no cogió. La empleada se percató que le habían hurtado el celular segundos después del robo, ya que se dio cuenta que no se escuchaba la música que ponía siempre en su aparato tecnológico. Y al no escuchar la música, yo le dije a mi compañera, yo leo el celular. Entonces yo pensé que se había caído, porque a veces se me ha caído el celular. Empezamos a buscar y yo dije, no, esto ya. Entonces dijo, no, se lo llevar. Como este robo son muchos los que se han registrado en este establecimiento comercial, por lo que sus comerciantes piden mayor control por parte de la Policía Nacional.